Pues bueno, ahora sí, comencemos. Déjenme primero compartir mi pantalla y creo que lo primero también es darles también esa, ¿cómo llamarle? Advertencia de que seguramente nos vamos a tardar más de dos horas, pero de todas formas me interesa mucho dejar todo este contenido porque al menos está en el video, ¿no? Y entonces si va a estar en el video ya después podrán referirlo y estudiarlo, trabajarlo, como quieran, ¿no? Entonces, últimamente aunque no lo puedan completar por X y Z razón, de todas formas súper gustosos de dejarles este contenido y que quede en video. Bueno, otra cosa más es estos slides no los traduje, pero toda la charla va a ser en español, todo lo que yo voy a hablar va a ser en español, pero la presentación en sí está en inglés porque pues digo, ya la tenía desde antes y no me dio tiempo de traducirla porque esta es mucho más extensiva que la anterior. Ok, pues entonces comencemos. A ver, déjenme poner, yo creo que dejar puesto el, permítame tantito, quiero dejar puesto, ajá, ok, quiero dejar el Q&A puesto acá para si llega cualquier cosa lo pueda estar viendo. Ok, ok. Y el chat. Ok, me parece muy bien. Ok, pues bueno, hace rato estaban preguntando qué es lo que vamos a aprender hoy. Pues lo que vamos a aprender hoy es a entrenar un modelo de lenguaje en Azure Machine Learning usando la librería de Hugging Face. Ok, siguiente slide. Bueno, ya no voy a irme por esta, por esta diapositiva otra vez porque Ivette ya hizo muy buen trabajo, pero este soy yo. Ok, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué sí vamos a hablar? Vamos a hablar de qué es Hugging Face, de cómo usarlo y cómo usarlo en Azure Machine Learning. Vamos a hablar de qué es un tokenizador, un tokenizer, de cómo entrenar un tokenizador usando la librería de Hugging Face. Vamos a usar, vamos a entrenar un modelo de Masked Language Model, se llama en inglés, usando la librería de transformers también de Hugging Face. Vamos a hacer el fine tuning, que es el ajuste, el ajuste fino de uno de los modelos que existen en Hugging Face. Y vamos a aprender cómo hacer un preentrenamiento para después hacer el ajuste fino para una tarea en específico. En este caso va a ser una clasificación. Si ahorita no les queda muy claro muchas palabras de lo que acabo de decir, no se hago bien. Ese es el punto de todo esto. Pero también, del mismo modo de que esto voy a hablar, les voy a decir de las cosas de las que no voy a hablar. No voy a comentar de qué es el Deep Learning o el aprendizaje profundo. Esto yo asumo que ya tienen al menos un poquito de experiencia con esto. No voy a platicar acerca de qué es un transformador, una red neuronal basada en atención. Esto, digo, es lo que está implementado en la librería de Hugging Face, pero si les gusta ver los detalles, les invito a que lean algún research paper. El de Attention is All You Need es excelente candidato. Aquí les puse esto en inglés, pero esto es porque acuérdense que esto está... Muchas de las referencias y cosas que van a leer aquí están para el internal audience, la gente a la que lo presenté internamente en Microsoft. Entonces, esto no aplica a ustedes, ¿no? Pero búsquense esos papers. Hay unos readings muy buenos de Kaggle con Rachel Tatman, donde puedes básicamente aprender acerca de cualquier research paper de cualquier modelo. Entonces, está bastante interesante. Tampoco voy a hablar de optimizaciones de CUDA, de QDNN, de cómo hacer el setup de los GPUs, de las optimizaciones, etc. Entonces, el punto de esto es que muchas de estas cosas vienen ya implementadas en Azure Machine Learning y como que no me voy a meter tanto en eso, aunque sí vamos a hacer un poquito de setup. También voy a hablar, no voy a mencionar de qué es un lenguaje, un modelo de lenguaje. Y después pongo, bueno, quizás un poquito. O sea, sí voy a mencionar más o menos qué es, pero muy por encimita. No nos vamos realmente a meter de lleno en qué es. Entonces, de nuevo, no voy a hablar tampoco de detalles de Azure Machine Learning en sí, de qué es un pipeline, de qué es una instancia de cómputo, etc. Todo esto lo voy a pasar por encimita porque me interesa más la aplicación de esta librería. Es como cómo, esto es un workshop muy operacional, cómo entrenar el modelo y cómo se usa. Sí asumo un poco de experiencia con Azure, pero no se preocupen, lo voy a ajustar para conforme vaya viendo. Y si tienen cualquier pregunta o cualquier cosa, tengo aquí el chat puesto y me pueden detener. Ok, lo mismo. No vamos a ver demasiados detalles en las arquitecturas de los modelos del Hub. Y de nuevo, búsquense algún research paper para eso, es el mejor lugar para tenerlo. Y, ok, otra cosa. Entrenamiento en GPUs en multinodo no está cubierto en este workshop. O sea, sí usamos cuatro GPUs para entrenar estos modelos, pero son cuatro GPUs que se encuentran en la misma computadora, en la misma máquina virtual. Sí se puede hacer con más de cuatro GPUs, pero es muy costoso y el setup es un poco más complicado, entonces decidí dejarlo así. Ok, de hecho eso es la otra cosa. O sea, como lo mismo es muy costoso, yo les voy a ir dando las instrucciones de cómo lo pueden hacer con una de las cuentas gratis de Azure. Pero yo lo intenté ayer y la verdad es que no pude. No pude porque la cuota de cómputo no viene cubierta. O sea, con los 200 dólares que te dan, no puedes provisionar muchas máquinas de GPU, etc. Entonces, la verdad es que la versión que ustedes harían es una versión como conceptual, donde lo que yo voy a hacer en pantalla es tal cual lo que harías ya cuando lo estás haciendo en producción. Pero bueno, obviamente esto a sabiendas de que esto está gastando dinero y cuesta. Con el crédito gratis tienes bastantes limitantes. Ok. Y esta es la parte donde, si quieres seguir, ahorita es el mejor momento para hacer un workspace, para hacer una instancia de cómputo y para hacer un compute cluster. Entonces, voy a detenerme aquí tantito porque ahorita todos van a estar con cara de what. Entonces, voy a hacer un poquito de esto enfrente de ustedes, pero después me voy a transferir a la que ya tengo yo hecha. Pero también me interesa para que más o menos tengan familiaridad con cómo es el portal de Azure y todas esas cosas. Entonces, me voy a detener aquí tantito. Y lo primero que voy a hacer es ir a portal.azure.com. Aquí voy a autenticarme con mis credenciales personales primero. Y ya que estoy con mis credenciales personales, vienen todos mis recursos de Azure. Esta es mi cuenta personal y aquí esta es la que les digo. Ustedes, si hacen una cuenta gratis, tienen automáticamente 200 dólares gratis. A mí ya nada más me quedan 100 dólares por haber estado intentando y todo. Pero si quieren, les voy a mandar en el chat. Los recursos de cómo hacer una cuenta gratis. Que estos son resultados internos. Ajá. Esto. Aquí en Start Free. Bueno, esto me va a pedir el sign up. Entonces, nada más les voy a mandar esta. Ok. Se los voy a poner aquí en el chat. Ok. Perfecto. Esto ya no lo necesito. Necesito cerrar esto, pero no me deja. Me está tapando. Entonces, voy a hacerle así. Ok. Entonces, esto es el portal. Esto es donde se manipula Azure para cualquier cosa. Y entonces, aquí donde voy a hacer... Yo ya tengo uno aquí creado. Pero voy a crear uno enfrente de ustedes para, pues ahora sí que hacerle Azure ML 2 o algo así. Para que vean qué rápido se provisiona y cómo es que ustedes podrían crear el suyo también. Entonces, aquí le haces clic en donde dice crear un recurso. Y en crear un recurso te salen todas las opciones. Si le picas aquí en AI and Machine Learning, te salen todas las opciones. Cómo son imágenes de NVIDIA, imágenes de TensorFlow, optimizadas para GPU, etc. Y aquí está este. Este es el Machine Learning Workspace. Entonces, nada más lo voy a dar aquí en Create. Aquí te va a pedir qué suscripción quieres usar. Qué grupo de recursos. Vamos a crear un nuevo grupo de recursos. Vamos a ponerle... Bueno. Create new. Y lo voy a poner Azure ML 2. Ok. Y aquí en Workspace Name le voy a poner Azure ML 2. ¿No? La región y todo esto. Sí. La verdad, lo que les quede más cercano geográficamente, en mi caso, es West US 2. Porque aparte esta tiene buena provisión y buena cuota de GPUs, etc. Entonces, lo voy a crear ahí. De nuevo, últimamente no voy a usar esta. Quiero aclarar esto. Es nada más... Esto lo estoy haciendo para que vean cómo se hace una cuenta. ¿No? Ok. Validation Pass. Le picas aquí en Create. Y aquí ya te dice que está mandando el deployment. El deployment está en progreso. ¿No? Entonces, aquí esperemos tantito si tienen alguna pregunta. Si no, de todas formas, de nuevo, esto es como el dump de cómo se hace. Y después ya pueden revisarlo con un poquito más de tiempo. Una de las cosas importantes, de hecho, quiero mencionar, es de que cuando creas un Workspace de Machine Learning de Azure, crea varios otros recursos al mismo tiempo. Crea un Key Vault, que es para guardar secretos y certificados y cosas que no quieras que estén expuestas en tu código. Te crea una Storage Account, que es básicamente una cuenta de almacenamiento donde se va a guardar todos tus datos. Y te crea... ¿Qué más te crea? Ahorita vemos. Mira, ya acabó. Entonces, vamos a dar aquí en GoToResource. Y aquí en GoToResource, esto ya es tal cual la página principal. Pero antes de decirle esto, déjeme ver precisamente qué son las otras cosas que te crea. Porque les dije... A ver... Ah, claro, el App Insights. Ok. Entonces, te crea el Workspace. Te crea App Insights, que es como para hacer login y telemetría. Y un Storage Account, que es donde se va a guardar. Y un Key Vault. Y lo padre de todo esto es que esto viene ya automáticamente intercomunicado por Managed Identity Services. Entonces, no necesitas como provisionar los permisos, etc. Ya viene todo alambrado para ti. Entonces, aquí para mostrarles, esta es la página principal de un recurso de Azure Machine Learning. Y aquí le picas en esta parte donde está el Launch Studio. Y ya te lleva tal cual a la página principal donde va a estar... Donde va a estar todo... Todo lo que vas a crear y todos los experimentos y todas las cosas, ¿no? Ok. Quiero que nos quedemos en esta parte aquí. Porque aquí es la parte donde quería mostrarles cómo crear el Workspace. Desde cero. Pero, últimamente les digo que yo voy a trabajar en uno que no tiene los límites de los gratis. ¿Por qué? Porque este es gratis. En este, si yo quiero crear una instancia de cómputo, sí me va a dejar. Pero tengo cuatro cores, ¿no? O sea, aquí mira, dice Available Quota. Significa que tantos recursos de cómputo puedes crear con la cuenta gratis. Puedo crear cuatro cores. Entonces, estas, por ejemplo, esta usa cuatro cores. O sea, es decir, realmente solo puedo crear una máquina. Para hacer este workshop necesito al menos dos máquinas. Una donde voy a estar trabajando con todo mi Jupyter Notebook. Y otra que va a ser la que va a hacer todo el procesamiento. Entonces, hay de dos sopas, ¿no? Una es hacerlo como yo lo voy a hacer en frente de ustedes. Que es como en realidad decidí hacerlo así. La otra es, podrían ustedes provisionar dos de estas. ¿Por qué? Porque estas sí usan dos cores. Entonces, lo malo es que entrenar Deep Learning en una computadora como esta se va a tardar literalmente horas. Entonces, se los dejo supeditados a ustedes como quieran. Aquí es donde se crearía una máquina. Y si van a crear alguna, pues creen lo que puedan hacer con su cuota. Si no, ahorita les voy a mostrar como si así ya bien, 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 bien. Entonces, déjenme regresar un poco al slide deck. Ok. Ok. Ahorita hacemos todo esto. Entonces, pues ya entrando en el contenido en sí, es que es Hugging Face. Bueno, Hugging Face es una compañía open source trabajando en modelado de lenguajes. Y también tienen sistemas de servicing. O sea, es decir, puedes deployar un modelo en sus plataformas y de ahí te llegan ya, digamos, a hacer las clasificaciones. Y francamente, en mi opinión, esto es la manera más simple de jugar con una red neuronal de transformador. Entonces, es sin duda la manera más fácil. Entonces, le voy a hacer clic aquí para llevarnos a la página. Y aquí está tal cual la página de Hugging Face, ¿no? Tiene varias secciones. Tiene una sección de modelos, que tal cual son modelos pre-entrenados que la comunidad ha creado y ha compartido. Tiene datasets, que son, pues, lo mismo, nada más que en vez de ser el modelo, es en qué está entrenado los datos. Y hay diferentes datasets del lenguaje para diferentes tareas, como question answering, como named entity recognition, todas esas cosas. Ahorita vamos a hablar de qué es todo esto. Spaces no voy a hablar y Solutions tiene la parte que les decía de las instancias. Y aquí viene la documentación también, ¿no? Entonces, nada más para que se den una idea de qué es Hugging Face. Y también aquí mismo tienes, pues, la parte donde está la librería. Está usado por todas estas compañías. Dice Allen Institute, AWS, Microsoft, nosotros, Google, etcétera. Grammarly, Facebook. Entonces, es francamente una muy buena librería. En mi opinión, es una de los startups que está creciendo ahorita muy, muy agresivamente. Y le está yendo muy bien. Entonces, eso es Hugging Face. Y eso es con lo que vamos a estar trabajando. Lo que vamos a estar trabajando es básicamente con la librería de Transformers que viene aquí. Entonces, esto también se los voy a poner aquí. Por si quisieran checar el código, se los voy a mandar como mensaje. Y aquí, tal cual, pues, es algo que puedes hacerle pip install. Pero este es el código fuente que, aparte de todo, es abierto, no es open source. Entonces, está, pues, muy chévere. Y viene aquí toda la documentación. Cualquier cosa de la que yo voy a hablar hoy, ustedes pueden referir. Y va a venir aquí con más detalle. Ok. Entonces, supongo que sigamos con esto. Eso es lo que es Hugging Face. Y siguiente slide. Ah, ok. Perfecto. Sí. Luego, nuestro dataset. Ok. Entonces, todo este workshop está básicamente alrededor de un problema. Y ese problema es un problema muy simple. Y es un problema que es, pues, obviamente derivado de los datos. Entonces, vamos a verla. Vamos a verla. Ok. Creo que voy a tener que ir a mano. Nuestro dataset es... La tengo... Permítame tantito. Si tengo... Aquí, si le doy back, y luego le doy datasets, y luego le doy IMDb. IMDb es una página de internet que es... De la que Amazon es dueña. Donde, básicamente, tienen meta información acerca de un montón de películas, incluidos reviews. Entonces, este dataset es una de las tareas más simples que se puede hacer en procesamiento de lenguaje natural, que es un análisis de sentimiento. Entonces, básicamente, lo que resulta, lo que tiene este dataset es un review, es decir, lo que alguien opina de esta película, y un label. Y ese label va a decir, básicamente, si es una review positiva o una review negativa. En este caso, pues, podemos ver varios ejemplos que son negativos, es decir, son de películas que no les gustó, ¿no? Y aquí viene... Son 80 megabytes. El dataset generado son 127 megabytes. Y esta es una de las cosas fantásticas, ¿no? Que puedes aquí también ver todo. Y, de hecho, lo puedes consumir directamente desde la librería. Ahorita vamos a ver cómo hacer eso. Bueno, entonces, ese es nuestro dataset. Y, entonces, todo lo que vamos a estar haciendo va a ser con la meta de lograr categorizar cuáles de estos reviews son positivos y cuáles de estos reviews son negativos. ¿Ok? Ok. Entonces, esto es nuestro set de datos. Y nuestro repositorio. Bueno, también tengo un repositorio con los notebooks, con las configuraciones, etcétera. Se las voy a mandar también. Y, pues, bueno, hagámoslo de una vez. Ese sí lo tengo ya aquí abierto. Y ese está pensado para funcionar en una instancia de Azure Machine Learning. Ahorita la vamos a ver ya que empiece a montarlo, ¿no? Ahorita nada más les estoy hablando de como de los componentes y de las cosas que vamos a usar. Ok. Ok. Pues, entonces, ya aquí viene la primera parte. La parte donde ya empezamos a meternos un poco de los conceptos. Lo primero que vamos a hacer va a ser entrenar un tokenizador. ¿Pero qué es un tokenizador? Bueno, pues, resulta que las redes neuronales, en general, no solo las transformadoras, sino cualquier red neuronal, necesita procesar números. Entonces, ¿cómo representas el texto como números? Hay varias maneras de hacer eso. Unas mejores que otras. Una de las cuales puede ser hacer one-hot encoding de las palabras. Es así como algo muy básico, muy esencial, que probablemente si se han estudiado algo de procesamiento del lenguaje natural básico. Esa es una de las maneras más simples, pero evidentemente no es la mejor. El tokenizador es una manera un poco más compleja, que lo que está haciendo es cambiar las palabras o sus segmentos de palabras por un índice numérico. Y ya ese índice numérico, después se puede hacer un mapeo a un embedding o a una otra especie de mecanismo. Entonces, en esencia, lo que es un tokenizador es el componente que traduce el texto, los datos en texto, a números para que puedan ser procesados por nuestro machine learning. Hay básicamente tres tipos de tokenizadores. Ahorita les voy a mostrar una página muy buena de Hugging Face, una de referencia. Pero son basados en palabra, basados en carácter o basados en sub-palabra. Entonces, ¿cómo que se imaginan que sea cada uno? Pues yo creo que viene hasta escrito tal cual en la descripción. En uno vas a hacer las palabras, es decir, los separadores van a hacer tus espacios como si le dieras un split de Python con un espacio, pues lo que te sale es el resultado. El problema es que eso no es muy útil para todos los casos. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si tienes todas las palabras una tras la otra? Por ejemplo, en URL o en un archivo de texto, en cosas donde no tengas los espacios. Entonces, no vas a ver cómo separarlo. Entonces, la otra opción que podrías hacer si tienes esa problemática es irte carácter por carácter. El problema de hacerlo carácter por carácter es que pierdes un poco de la información que tienen las palabras que están contiguas, las letras que están contiguas. Y no solo eso, también tu vocabulario se explota y se vuelve gigantesco. A ver, en el caso de las palabras, cuando sucede en el caso de las palabras, en el caso de caracteres, pues simplemente tu vocabulario son todas las posibles combinaciones. Entonces, tiene unos ventajas y desventajas. El punto intermedio es subword. Subword, lo que vas a hacer es, en vez de tal cual darle un split con space, vas a, digamos, elegir las secuencias, las subcadenas que son más comunes. Para eso necesitas preprocesar los datos, pero es enteramente posible. Esto, quien ha estudiado procesamiento de lenguaje natural tradicional, es básicamente la idea de stemming y lematización, ¿no? Es decir, así como si yo tengo la palabra adaptar, la palabra adaptación y la palabra adaptó, son básicamente, tienen la misma raíz que es adapt, ¿no? Entonces, ya con eso y después, simple y sencillamente, vuelves dos tokens, ¿no? La parte de adapt y la parte que, digamos, ajusta la palabra a los modificadores. Ok. Ahorita, antes de que les muestre la documentación de esto, entonces, dos procesos tienen un tokenizador. La parte de encoding, que es cuando vuelves el texto en números, y el decoding, que es cuando vuelves los números en texto. Y como están implementados en Hugging Face, tienen cuatro etapas. Primero es la normalización, luego la pretokenización, luego el modelo, y luego el posprocesamiento. Entonces, esto se los menciono, porque, ahorita que veamos el código, vamos a entender todas esas partes. Ok. Entonces, antes de entrenar nuestro propio tokenizer, quiero mostrarles esta en Hugging Face. Igual, y si me voy aquí y le pongo... A ver, déjame ver si viene... Este, este. Ajá, Hugging Face tokenizer summary. Creo que es este. Sí, este es buenísimo. Se los voy a mandar. Aquí viene explicado todo esto, ¿no? Se los explica aquí el... Esta empresa es francesa, entonces... Este chavo francés, Lissandro, se llama. Y viene tal cual explicado lo que les acabo de decir, nada más que con más detalle. Igual se los voy a dejar para que lo chequen, porque está súper bien. Y aquí viene, o sea, explicado tal cual esto, ¿no? O sea, una cosa es la palabra, y otra cosa es los... Hacer este... Las sub-palabras, que hay diferentes tipos. Hay byte per encoding. Y todas estas... Todos estos WordPs, cada uno están asociados, además, con un tipo de modelo. No puedes usar arbitrariamente cualquier tipo de modelo, con cualquier tipo de tokenización. Pero algunos son compatibles. O aquí, mira, ¿no? Siendo carácter por carácter, cómo los va juntando, etcétera. Entonces, está bien interesante. Chéquense definitivamente esta referencia. Está buenísima. Son tres pequeños videitos de YouTube. Los recomiendo ampliamente. Ok. Pues aquí es donde ya se pone la parte buena, porque el slide que tengo, como siguiente slide, dice, pues bueno, ahora entrenemos un tokenizador. Y aquí es donde se pone divertido, y le rezamos a los dioses de los demos, que me salga todo bien. Entonces, la parte a la que vamos a hacer ahorita, ahorita voy a ya cambiarme a la suscripción de Azure, que tiene provisionado todo lo que necesito, ¿no? ¿Por qué? Porque esa, pues, no tiene, está patrocinada por Microsoft y no tiene los recursos, no tiene las limitantes de recursos. Entonces, puedo crear, pues, lo que quiera, ¿no? Y me interesa más que vean eso, a que lo intenten hacer ahí como con la suscripción de juguete. Este, ok. Entonces, voy a ir de nuevo a portal.azure.com. La diferencia es que esta vez me voy a autenticar con mis credenciales corporativas. En cuanto me autentico mis credenciales corporativas, se salen todos los recursos ya internamente de Microsoft. Y me voy a ir muy rápido a, ah, están todos, a este recurso que ya tengo. Permítanme, este, que ya lo tengo provisionado, ya lo tengo hecho. Ok. Entonces, si se fijan, de hecho, eso se ve muy similar a la vez anterior que les mostré y que ustedes crearon en su cuenta gratis, ¿no? La diferencia es que aquí lo tengo temático en dark mode para que pueda yo saber la distinción de cuando estoy en los recursos internos a los recursos externos. Pero en esencia es lo mismo. Y aquí voy a ya lanzar el estudio. Y el estudio aquí, como pueden ver, ya hay, pues, muchas otras cosas. Ya hay experimentos. El que les mostré antes venía vacío, ¿no? En esta parte, aquí lo que puede uno hacer para empezar a hacer el workshop, la manera más simple de seguir este workshop es irse aquí a Compute. Y aquí están todas las máquinas que puede uno crear. Aquí puede crear uno cualquier máquina. Voy a crear una nada más para mostrarles, pero la verdad es que ya tengo esta que está corriendo y está lista para hacer este workshop. Entonces, voy a usar esta, ¿no? ¿Veo alguna pregunta? Ah, están pasando las ligas. Sí, sí, nada más ahí, perdón que te interrumpa, me di cuenta que estás enviándolo a mí, nada más. Entonces, sí, pues, ya los compartí yo a todos, pero bueno, que no vuelva a pasar si nos compartes otra ligas, sí. Pero, pero dice aquí Hosts and Panelists. Ah, qué güey, sí, ya vi. Everyone, ok, sí, gracias. Por favor, gracias. Disculpa, yo pegándote cosas. No, no, estoy bien, digo, yo los paso, pero para que si se me llega a pasar alguno que no lo pegue enseguida, entonces. Ok, a ver, entonces hagamos un review rapidísimo. He mandado la cuenta gratis de Azure, he mandado la librería de Transformers de Hugging Face, he mandado el repositorio del workshop que vamos a hacer y he mandado el summary de tokenizers de Hugging Face. Cuatro cosas. Ok, entonces eso, ojalá tengan cuatro cosas. Ok, bueno, entonces aquí rapidísimo, vamos a, les voy a enseñar rapidísimo cómo se crea una instancia nueva, pero de nuevo, al final, últimadamente también voy a usar esta que ya está hecha. O sea, aquí llegas lo nuevo, le dices, ok, ahora voy a hacer el dirga uno. Tigo, aquí la diferencia es que sí puedo usar lo que quiera, ¿no? O sea, quiero que sea GPU, pues puedo crear una de estas, ¿no? Que cuestan 12 dólares la hora, lo que sea. No voy a hacer nada de eso porque pues no hay necesidad. Entonces voy a hacer una de estas, una baratita, una DS-11B2. Esto, el precio yo obviamente es en, con base en las capacidades de la máquina, ¿no? Esta máquina tiene 28 gigas y 14 gigas de RAM y dos cores. Entonces, pues no está nada mal. Y de nuevo, la voy a crear nada más por puro deporte porque es completamente innecesario. Este, porque pues aquí está dirga uno. Edirga es mi alias interno de Microsoft, pero bueno, de todas formas voy a usar este. Ya que la creas, de este lado tienes acceso a todas las aplicaciones, este, las cosas que puedes usar. Entonces, aquí esto está padrísimo. A mí me gusta mucho porque pues ya está el cual, lo máquina virtual. ¿Y para qué harás esto, no? Porque bueno, en este caso si necesitas algo con mucha memoria, pues puedes provisionarla con mucha memoria. Si necesitas una que tenga cuatro GPUs, pues provisionas una con cuatro GPUs, etcétera, ¿no? Entonces cada quien hace lo que, lo que, lo que necesita aquí. Entonces, bueno, esto se está creando, se está provisionando y se va a tardar un poquito. Entonces ahí la vamos a dejar que se cree y últimamente no la vamos a usar. Pero lo que sí voy a hacer en pro de seguir avanzando lo más rápido posible es mostrarles ya esto. Aquí en esta parte, la primera aplicación que les quiero mostrar, o sea, podrías entrar directo a ver Jupyter, JupyterLab o abrir ConnectArte con un kernel de VS Code. Creo que voy a hacerlo con VS Code porque a mí me gusta mucho VS Code. Pero primero vamos a hacer el setup del workshop. Entonces voy a hacer clic aquí en terminal. Y aquí en terminal, básicamente, está abriendo un sistema de archivos en el cloud donde está creada una carpeta para cada uno de los usuarios que han entrado a este workspace, que son básicamente muchos de mis co-workers, ¿no? En este caso en específico, está automáticamente, detecta que soy yo y entonces me pone en mi folder. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser pues traerme mi repo. Estoy en esta terminal. Entonces todas estas cosas que esté ejecutando, realmente se están ejecutando en la máquina virtual. Entonces voy a hacer git clone y voy a pegar el URL de mi repositorio de HuggingFace. Y pues esto, digo, seguramente lo han visto, lo han hecho cientos de miles de veces. Se está trayendo todo el código y ya acabó. Entonces aquí, si yo le doy refresh en este sistema de cloud, ya me aparece aquí la carpeta de HuggingFace. Del mismo modo que si le doy un ls, como cualquier sistema Linux. Ah, esto es una máquina de Linux, por cierto, no olviden mencionar eso. Entonces, pues ya básicamente está aquí, ¿no? Entonces lo que voy a hacer después es navegar a la carpeta de amlhuggingface. Oigan, ya están todas recibidas, perfecto. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer un poco esto. No sé si se vea medio chafa, pero seguramente se va a ver un poquito mejor. Para que se vea mejor el código. Entonces ahorita simplemente estoy navegando a la carpeta de amlhuggingface, que es la de nuestro repositorio. Voy a quitar todo esto. Y según yo tenía un archivo con las instrucciones. Sí, entonces voy a abrir el cat setup.txt. Ah, miren, ya acabó de promisionar nuestra máquina. Entonces ya podríamos conectarnos a esa también, pero de nuevo, no lo vamos a hacer. Hubiéramos perdido estos cinco minutos si hubiera hecho esto. Ok, entonces aquí estoy básicamente viendo el contenido de este archivo de setup.txt, donde van a venir todas las instrucciones de cómo hacer el setup de la máquina virtual. Porque la máquina virtual ya tiene un montón de cosas, tiene un montón de prerecrimientos instalados, de librerías, etc. Pero no tiene algunas cosas que necesitamos instalarle. Notablemente la librería de transformers de hoggingface, la librería de dataset, el framework de Azure Machine Learning para hacer pipelines. Y esto, que no me acuerdo por qué lo hice, pero creo que era porque había un issue de compatibilidad. Entonces también tienes que updatear este. El caso es que ya que tienes esto, pues te salen aquí las instrucciones de qué es lo que tienes que hacer. Y el paso número uno es listar los environments de Konda para ver cuál tiene PyTorch. Digo, yo ya sé cuál tiene PyTorch aquí, pero de todas formas los voy a listar. Konda Enflist. Y me aparecen todos los entornos virtuales de Konda. Y aquí yo veo, ¿no? Ah, pues este es el que tiene PyTorch, el que dice Underdash PyTorch. Entonces voy a activar ese, que es con Konda Activate. Y activo ese entorno. Este se puede ver activado aquí, cuando sale aquí entre paréntesis. Significa que ya tienes activado ese entorno. Entonces ya hice esta parte. He corrido los pasos hasta aquí, ¿no? Después me dice que hay que hacer pip install de los requerimientos que faltan. Entonces voy a literalmente copiar estas dos líneas y pegarlas. Ok, quiero que sepan una cosa. Se va a ver diferente en su máquina cuando hagan esto. Porque yo ya instalé esto, ¿no? Esto me va a decir como, tal cual pip me va a decir, no, pues, eh, compadre, ya tienes estos requerimientos, ¿no? Este, ok. Acá puedes darle otra vez cat setup para quitarlo todo. Y al final también este, ejecutarlo. Pero recuerden que ese también me va a decir que pues ya lo tengo, ¿no? Requirement already satisfied. Aquí pueden ver. Bueno, entonces, bueno, últimamente esto que estoy haciendo es didáctico porque este environment yo ya hice el setup, ¿no? Entonces, este, ya tiene todas las cosas. Le voy a dar clic otra vez. Y ya que hicieron esto, entonces ya sí se pueden pasar a alguna otra, alguna de las otras aplicaciones. Que es, este, yo creo que lo que voy a hacer ahorita, ahorita voy a cerrar esta. Voy a terminar esta. Y me voy a regresar a la parte de compute, donde ya viene tal cual esta maquinita. Y, eh, bueno, esta como no la vamos a necesitar, pues la voy a borrar. Eh, y así también para que veamos qué tan rápido está Azure el día de hoy en borrar y provisionar una máquina. Ok. Bueno, entonces aquí ya que tienes estas opciones, digo, puedes abrir, por ejemplo, les voy a mostrar el Jupyter nada más por deporte. Pues, tal cual se hace una instalación de Jupyter, donde aquí podrías tener, acceder a todos los notebooks, a todas las cosas que, que yo tengo, ¿no? De hecho, mira, vamos a abrir uno nada más por, por hacerlo, pero quiero hacerlo en VS Code, porque, francamente, la experiencia es mejor, en mi opinión. Este, pero bueno, aquí está el Train Tokenizer, ¿no? Entonces, aquí se ve, esto es un notebook tal cual como los hemos trabajado todos, eh, cientos de veces, ¿no? Entonces, este, pero, de nuevo, les repito, quiero hacer énfasis en, este, usar el VS Code para que vean la experiencia ahí también. Bien, entonces, para eso nada más le picas aquí VS Code, y entonces te va a decir que, que, que Azure Machine Learning está tratando de abrir VS Code, entonces se lo vamos a permitir, y entonces va a, básicamente, abrir, este, mi VS Code con todos los notebooks que yo ya tenía abierto, está haciendo aquí abajo un montón de cosas, de setting up connection, allow extension to open this URL, lo voy a dar open. Bien, ok. Ajá, ok. Aquí abre, te abre dos instancias, eh, porque primero necesita arrancar el programa, y luego ya se conecta. Entonces, últimamente, la que voy a terminar usando es esta segunda que abrió, aunque aquí ya tiene todo abierto, todo el código que les iba a mostrar, de todas formas. Aquí le voy a dar que sí, que sí confío en los autores, porque, bueno, si confían en mí, espero que confíen en mí, y yo sé que yo los hice, que no tiene nada de malicioso, nada de malware, entonces le voy a decir que sí, eh, confío en él. Y voy a cerrar esto de acá. Ok. Ok. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aquí, lo que sucede, este sistema de archivos que tengo acá, es el mismo sistema de archivos remoto, que está en el cloud, ¿no? Si pueden ver, detectan los mismos, eh, no, usuarios, que son mis co-workers, etcétera, y aquí mismo tiene ya, pues, todos mis archivos, y aquí también va a tener ya el, 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 la, el Hugging Face, el workshop que vamos a hacer ahorita. Entonces, aquí, la parte que vamos a abrir es el notebook, y vamos a abrir el notebook que se llama Train Tokenizer. Y aquí es donde ya nos vamos a dar duro contra el cloud, ¿ok? Un instante. Déjame tomar tantita agua. Ok. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Después de todo esto, fue nada más para hacer el setup, ¿no? Pero ya lo logramos, ya está acabado, entonces ahora lo que queremos hacer es entrenar el tokenizer. Lo primero que estoy haciendo en estas, en esta celda, es agregar los, los requerimientos, este, de imports, ¿no? Entonces, estoy básicamente haciendo el sistema operativo de Python, el paquete estándar, y estoy haciendo desde Azure ML Core Workspace, porque vamos a, a, a interactuar con el Workspace. El Workspace es el concepto de esto que les estaba mostrando, eh, déjame ver. Esto es el Workspace, ¿no? Entonces, vamos a interactuar con esto, entonces por eso necesito esa, esa, esa librería. Eh, y, y después de Tokenizers, que estas son ya librerías de Hugging Face, estas dos, estoy, eh, eh, importando decoders, models, free tokenizers, processors, trainers y tokenizers. Pero, todas estas clases vienen súper bien documentado, y aquí es la parte donde, en el slideshow, les dije, ah, es que tiene cuatro pases, no sé si se acuerdan. Aquí es donde ya lo vamos a ver tal cual en código. Eh, y también de Transformers, estoy importando el pre-trained tokenizer fast. ¿Por qué? Porque últimamente, cuando acabemos de entrenar nuestro tokenizer, me interesa envolverlo, eh, en un componente que pueda ser usado en la librería de Transformers. Este es el componente que hace eso. ¿Ok? Entonces, simple y sencillamente voy a ejecutar esto. Ah, ah, ok, cuando le pide ejecutar me dice, ah, ok, compadre, pero entonces, ¿en qué entorno? Tienes cuatro entornos, y como cuatro o cinco locales. Entonces, le vamos a pedir que quiero, eh, eh, el entorno remoto, en el que le instale todos los requerimientos, ¿no? Que es el que se llama, ah, Py38 underdash PyTorch. Entonces, ya con eso se está conectando a ese kernel, y ya que se conecta a ese kernel, este, pues va a ejecutar, va a ejecutar los primeros imports, y va a salir aquí también la palomita, ¿no? Como la misma experiencia que Jupyter, pero en mi opinión un poco más nice, pues porque tienes acceso a todas tus cosas, a todo tu código. Ok. Luego, esta parte, esta parte es donde ya empezamos a hacer esta referencia que usé acá arriba. Entonces, nada más le das .config. La razón por la que lo estoy haciendo conectado aquí, y no local, es porque si le doy .config conectado a la instancia de Azure Machine Learning, automáticamente agarra la configuración. Si estuvieras trabajando en tu computadora local, tendrías que especificarle directamente los parámetros, y yo les puse un ejemplo aquí en este archivo que se llama aml-workspace-config-json. Entonces, si vas a esta parte aquí, podrías también abrir este, así es como luce el archivo. Estos parametritos los puedes conseguir de tu suscripción de Azure. Ok. Pero de nuevo, estos nada más se los pongo por cuestiones didácticas, por si estás trabajando en tu computadora, y no en una instancia de Azure, necesitas especificar explícitamente cómo vas a autenticar contra ese workspace. En este caso, no hay necesidad de hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque ya saben, ¿no? Estoy corriendo ahí, pues, ah, bueno. Toma su from-config, ya se tiene un default search en el path, etc. Lo que estoy haciendo aquí es agarrar una referencia al workspace, y de ese workspace estoy agarrando una cosa que se llama el default data store. ¿Se acuerdan cuando les dije que se creaban cuatro cosas? El default data store es básicamente la suscripción de Azure donde van a estar alojados todos los datos, y me va a imprimir cuál es esa suscripción. Entonces, si yo ejecuto esto, aquí lo que me dice es, ah, ok, chévere, tu workspace es este, y tu data store es este, ¿no? Que es el Azure, blog store, bla, bla, bla. Que si vemos este 5027, si lo comparamos con lo que teníamos acá, en 5207, bueno, se llama diferente porque es adentro. Claro, esta es la cuenta, no es lo mismo la cuenta que el espacio, lo siento. Ya los estoy confundiendo, ¿ya ven? Pero bueno, dentro de esta, está esa instancia. Ahorita van a ver. Ok. Entonces, aquí ya tenemos la referencia al workspace y la referencia al data store. Lo siguiente que vamos a hacer es, pues, obtener los datos. Esta parte también les pongo es didáctica. ¿Por qué? Porque, últimamente, yo creo que en el mundo real nunca usas los datos que vienen así de que puestos en Hugging Face. Entonces, a mí, cuando hacía tutoriales de diferentes cosas, de MIST y de todas esas cosas, me molestaba como los datos, así de que venían así de que en un comando, que era de que, ah, un download y ya se bajaban todos y ya. O sea, como que, últimamente, eso, según yo, quita, hace un poco de desconexión con, últimamente, lo que quieres hacer, que es aplicar el machine learning a tu problema. Entonces, esto lo tengo aquí comentado porque si lo descomentas, va a traer el dataset directo de Hugging Face. Pero esto no se me hace realista. Entonces, lo que hice fue extraer, tal cual, los archivos de texto y ponerlos en el blog, que ahorita les voy a mostrar. Entonces, ya cuando esté en el blog, pues, es que esos ya pueden ser cualquiera de tus datos que tú hayas hecho, ¿no? Sin necesidad de accederlos a través de la librería de Hugging Face. Entonces, bueno, aquí creo que es este. Sí, igual voy a ejecutar esto nada más para que lo vean. O sea, aquí viene tal cual. Importa todo esto, esta monería. Y ya te dice, ah, ok, pues, aquí está el dataset, ¿no? Entonces, tengo 25,000 de train, 25,000 de test y 50,000 unsupervisados. Es decir, en este no tiene label, ¿no? Estos los vamos a usar para entrenar nuestro modelo de lenguaje enmascarado. Pero bueno, esto, últimamente, te digo, se los dejo aquí nada más para que lo tengan como cuestiones didácticas. No quiero que usen esto, prefiero que usen directamente sus datos. Entonces, vamos a hacer eso. Ok, entonces, esta parte es donde sí agarra los datos tal cual. Pero entonces, ¿en dónde están los datos? Vienen en el default data store en esta localización, ¿no? Entonces, ah, aquí está la parte donde nos habías confundido, ¿no? Donde tú dijiste que esa era y no estaba. Ah, bueno, pues es que mira, este es el nombre de la cuenta. Es la parte que medio me confundí un poquito. Ya que entras aquí, puedes entrar en esta parte que es storage browser. Y ya te va tal cual dejar ver los contenidos. Aquí voy a hacer un poquito de trampa y le voy a escribir recently viewed. Y ya me va a salir el blog store, que es el que les había dicho. Este sí es el de 50, 27, bla, bla, bla. Y aquí ya está la carpeta de IMDB, donde está tal cual los datos. Que son los mismos archivos que yo puse allá. Nada más que yo los copié aquí. Y de nuevo, ¿para qué hacer todo esto? Les repito, porque tú nada más hacer la llamada al framework no te dice exactamente qué tal que estos quieres, qué tal que tus datos no son los de IMDB, qué tal que tú quieres hacer tus reportes del trabajo o lo que sea, ¿no? Entonces, últimamente lo que terminas haciendo es vienes a este blog, los pones en esta localización, tú los puedes subir manualmente y así estás entrenando en tus propios datos. Si no estás aprendiendo a hacer esto nada más porque sí, ¿no? O sea, porque al final cuando te dicen, bueno, y sabes entrenarlo en algo que no sea el dataset de IMDB, te vas a acabar con cara de what? Entonces, bueno, por eso es por lo que estoy haciendo esto. Y esto lo que está haciendo es, importa el objeto dataset del core de Azure Machine Learning y está básicamente creando este dataset tabular desde los archivos delimitados que están en esta localización. Entonces, estoy diciéndole el archivo de IMDB supervisado, el que no tiene el label, necesito que me lo traigas de este datastore y que me crees un dataset y después imprime este dataset. Entonces, ejecuto esto y se va a ver un poco diferente a lo de arriba. Este es un dataset de Hugging Face, este es un dataset de Azure Machine Learning. Este lo único que te dice es de, ah, bueno, pues yo estoy leyendo los datos de aquí y ya. O sea, no sabemos nada de tamaños, no sabemos nada de nada, ¿no? Y aparte, esta parte es solamente esto, el supervisado. Entonces, estos son solo los 50.000, ¿ok? Luego, voy a ejecutar esta celda. Esta celda, la verdad, es nada más código boilerplate para que me cambie cuando estemos viendo algunos de los ejemplos. No se haga súper grande, súper chiquito, etcétera, ya saben, ¿no? Y aquí lo estoy convirtiendo este dataset a un data frame de pandas para poderlo mostrar y mostrarle los primeros cinco registros de ese archivo. ¿No? Este es, digamos, este es como que una versión muy rudimentaria de tu exploratory data analysis. O sea, digo, obviamente, cuando lo hagan en la vida real, por favor, háganlo bien. O sea, háganlo a profundidad. Pero esto es así como, bueno, aquí medio ves los primeros cinco, ¿ok? Ya ves el primer review, ¿no? De, this is a precious little diamond, the play, bla, 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 the scripts are excellent. Este probablemente es positivo, ¿no? Digo, no está leveleado, pero probablemente sería positivo. Ok, y ahora es la parte en donde vamos a entrenar tal cual el tokenizer. Aquí es donde regresamos un poco a los conceptos que les había dicho, ¿no? Primero le tienes que definir qué modelo. Ok, y también, esto es interesante, le pongo, tú eliges el modelo para tu tokenizer y les pongo esta referencia. Esta referencia no se las voy a mandar en el chat, porque pues ya viene aquí también puesto en el documento, pero sí la voy a abrir para que vean, ¿no? Porque aquí vienen todas las opciones. Entonces puedes agarrar el WordLevel, el VPE, el WordPeace, el Unigram. Esto, de nuevo, se conecta con esa parte, esa página de HuggingFace donde vendía el summary de las tokenizaciones. VPE, conceptualmente, lo único que vamos a hacer ahorita es uno de subpalabras donde usa las secuencias de bits. Eso es muy útil porque cuando estás procesando cosas en Unicode o en otros lenguajes no va a ser forzosamente la partición agarrando todo el carácter. Puede ser que digan, no, pues esta secuencia de bits es la más común y ¡pum! la voy a agarrar, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta mucho. Es como el, para mí, se me hace el happy path entre los WordPeace y los WordLevel, etc. Es como el punto intermedio. Ok, entonces definimos ese tipo y después necesitas agarrar un pretokenizador para tu tokenizer. Aquí lo mismo, les mando esta otra referencia. Regresemos a esto donde estaba. ¿Cuál era? Ajá. Y ahora les voy a mostrar este. Estos son los pretokenizers, ¿no? Y esto también tiene varias opciones. De nuevo, chequenlo. Todo esto viene en el codiguito de aquí. Y este es énfasis un poco en la parte esta que les había puesto acá de cuando, ¿qué es un tokenizer? Entonces, normalización, pretokenización, el modelo y el postprocesador, ¿no? Entonces, estamos definiendo todas estas partes. Este es el pretokenizador. Entonces, por eso es que esto es importante y hago énfasis en eso. Ok. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es también diciéndole que el pretokenizador también va a ser de white level y sin prefix space. Y cuando ejecutas esto, va básicamente a correr la pretokenización con este string que le estoy mandando y, ¿cómo se va a ver? Ah, súper bien. Entonces, let, apóstrofe s. Esto es un carácter que representa el espacio. Sí. Y también nos está, fíjense que Corazon nos está diciendo los índices de en dónde están en la cadena inicial esos tokens, ¿no? Entonces, let, que es de tres caracteres, está entre cero y tres. Luego, apóstrofe s está entre tres y cinco. Y así. Esto es muy útil porque esto es tal cual lo que voy a usar en la librería para definir y hacer el modelo, para poder entrenar el modelo, ¿no? En este caso, esta es la parte donde también me voy a tener que pasar por encimita, pero el modelo que voy a usar en este ejemplo es uno de Roberta, que es una versión ajustada. Ahí son los laboratorios de inteligencia artificial de Facebook, de Bert. Bert es el papá de los encoders transformers. Y de ahí hay varias variantes. Esta es una de las que, en mi opinión, funciona bastante bien y es como un buen lugar para empezar. Entonces, el punto de todo esto que les estoy diciendo es que requiere cuatro tokens especiales, que son el inicio de secuencia, el padding, el final de secuencia y el token de enmascaramiento o masking. Entonces, estos los voy a definir porque se los voy a tener que pasar explícitamente ahorita a mi trainer. Entonces, ya mi trainer, hacer mi trainer es tan fácil como hacer esto, ¿no? Esto viene ya a la configuración de Roberta. Es el default. Lo puedes especificar, puedes poner cualquier vocab size, pero a mí me gusta poner este porque este es el que viene en el research paper y entonces es más simple hacerlo así. Y básicamente lo que estás haciendo aquí es agarrar de la librería trainers, el BPA trainer, le estás diciendo, quiero esta es vocabulary size y estos son los special tokens. Ya creé el tokenizer y después le vas a mandar, ok, entrena en base con el iterador en este DF. DF es el data frame de pandas que agarré arriba y le voy a pasar todo el texto. ¿Con qué trainer? Con este. Y ya que ejecuta esto, ya literalmente está entrenando el tokenizer. Vamos a hacerlo. Esto sí se puede tardar un poquito. No mucho, no va a ser no va a ser minutos, pero puede ser que sí sea segundos. Mientras se está entrenando esto, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? No estoy seguro. Answered. No hay questions. No hay nada. Yo estoy aquí viendo a everyone. Ok, perfecto. Ok, pues bueno, sigamos. 11 segundos. Genial. Ah, gracias, Aaron. Sí, ya veo ahí ese mensajito. Ok. Entonces, aquí ya probamos el tokenizer. Aquí estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy llamando el encoding. Acuérdense que el encoding es el proceso de convertir el texto en numeritos, ¿no? Y entonces me va a dar los IDs y los tokens, ¿no? Los estoy imprimiendo porque eso ya va a venir guardado en este objeto de tipo encoding. Lo ejecuto. Ah, pues miren qué bien. Entonces los tokens ya saben cómo particionarlo y no solo eso, sino aparte ya me lo está convirtiendo en un número que es literalmente lo que queríamos hacer. Y después, ¿de dónde salió todo este número? O sea, ¿por qué le puso 5000 y no 1? Todo esto viene basado en las frecuencias que hizo en este preprocesamiento de entrenamiento. Eso es lo bien interesante. Entonces, por lo general, por cómo está implementado este tokenizador, los números más bajos son secuencias más comunes. Eso está interesante. O sea, por ejemplo, aquí este sería el 15, es el cuarto de atrás para adelante. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la coma. Pues sí, tiene algo de sentido. Está un poco raro eso, pero bueno, lo vamos a aceptar. Este, ok. Y luego aquí es donde tal cual, entonces estás, a tu tokenizer le estás definiendo un postprocesador. El postprocesador es un objeto que viene del byte level de igual de la librería de HuggingFace. Estas configuraciones, todo esto viene súper bien documentado. Chéquenlo. Si le pones que processors.bytelabel HuggingFace te sale toda la documentación. Es lo fantástico de esta. Ok. Este, y aquí es donde ya viene tal cual checar que el, verificar que el postprocesador está, está trabajando. Entonces va a ser este, voy a agarrar el primer sentence y lo voy a imprimir y lo voy a encodear y voy a sacar los IDs y los offsets. Y después voy a imprimir uno, nada más el cuarto, para tener como un ejemplo. O sea, esto ya es tal cual usando el, ok, este es el primer ejemplo, el de this is just a precious little diamond. Entonces ya viene aquí tokenizado. This is just a precious little diamond. Es básicamente esto, ¿no? Este, y aquí vienen los offsets, que es lo mismo que les decía, básicamente los índices de cada uno de los tokens en el string original. Ok, chévere. Y esto que imprima aquí, 1423, pues son estos, es el start, es el start y el end del 4. Entonces la posición 4, 0, 1, 2, 3, 4, 1423, perfecto. Ok. Este, ah, y la palabra precious, espacio precious. Ok. Entonces esta parte de aquí, del 424, el 4, 1423, perdón, que es este token, es este token de precious, ¿no? En esta parte. Espacio precious, aquí. Ok. Chévere. Verifiquemos que todo está funcionando. Y ya esto es tal cual, voy a imprimir los IDs del encoding y voy a hacer el decode, que es el proceso opuesto de los IDs. Entonces en esto, la prueba, lo que debería de funcionar es darme la, la, la oración original de precious diamond, o whatever. Entonces le voy a hacer clic a eso y aquí viene, ¿no? Ok, perfecto. Entonces primero estos son tus IDs y cuando lo decodifico, este es el resultado que me da. Ok. Es lo mismo. Parece que no se perdió ninguna información. Todo esto me gusta hacerlo para como, eh, checar la integridad de que todo esto vaya pasando bien, ¿no? Ok. Y aquí es la parte donde se pone un poco confuso. Estos son unos quirks de la, de la librería. Y ahora ya que tengo ese objeto de tokenizador, lo voy a envolver en este objeto que les decía de pre-trained tokenizer fast y esto es para más adelante usar este tokenizador en la librería de HuggingFace. Y lo voy a guardar en source tokenizers, IMDB tokenizers. Entonces, si ven ahorita aquí no hay, no está creado esto, pero después de que ejecute esto, eh, está creando el objeto y esto me está diciendo, ok, la configuración está aquí, el mapa está aquí y el tokenizer completo está aquí en, en archivo JSON. Entonces, yo le doy aquí refresh. refresh. Ah, caray. No sé por qué no hace refresh, pero, ah, source tokenizers, ahí está, sí. IMDB tokenizer, ok, perfecto. Aquí están los archivitos, ¿no? A mí me gusta ver estos archivos, eh, porque es, aprende uno cosas bien interesantes de sus propios datos. Entonces, chéquenlo. A mí me gusta mucho y lo puedes hacer ya con el wrapped tokenizer si le das así de qué punto vocab. Les pongo aquí como tidbit de inteligencia, a mí me gusta ver eso y se ve algo así, ¿no? Entonces, es como de, ah, estos son, esta palabra es este token, esta palabra es este token, etcétera. Y es todo. Y no solo esto, viendo así como horrible, kitsch, tick, explode, o sea, como que si manos, más o menos nos damos cuenta de que esto, dataset, pues es de películas, ¿no? Ok. Aquí les voy a poner un ejemplo que no voy a correr porque el ejemplo que di, todo esto es de VPE, de Byte Pair Encoding Tokenizer, pero si quieres correr otro tipo de tokenizer porque no quieres correr Roberta, sino quieres correr Bert, o lo que sea, aquí viene un ejemplo de cómo harías el mismo training, pero ahora haciéndolo a nivel de palabras, ¿no? No lo voy a ejecutar porque eso no lo vamos a usar. Y, eh, success, o sea, este resultado, estos tres archivitos, es la parte que hemos completado de, eh, exitosamente hacer esta parte, de, ok, now let's train a tokenizer. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Ok, todo en orden. Este, ok, todo esto que acabamos de hacer es para entrenar el tokenizador. Les voy a ser bien francos, el tokenizador es raro que necesites hacerlo desde scratch, por lo general con el que viene el modelo es este, es más que suficiente porque esos vienen ya preentrenados en lenguaje. Entonces, si tú, si tú, si tu meta última es hacer algo, una tarea de verdaderamente lenguaje, es este, la manera más fácil es agarrar uno de los tokenizadores que ya vienen entrenados. Y yo entreno el mío porque yo, acuérdense que yo trabajo en clasificación de malware donde las entidades con las que trabajo no son forzosamente lenguaje. Entonces, un tokenizador entrenado en lenguaje no me funciona mucho si yo le voy a pasar URL's o, o, no sé, nombres de archivo, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, por eso yo quería enseñarles a hacerlo si tiene necesidad, pero la verdad es que es raro que necesites entrenar tu tokenizador desde cero. Pero bueno, no importa, ahí está, de nuevo, para la comunidad, para quien se lo ofrezca. La segunda parte es la parte ya mucho más interesante. El proceso de cómo está, de cómo se entrena un modelo de lenguaje natural se hace en dos partes. La primera es lo que le llaman el pre-entrenamiento o el entrenamiento de masked language y eso básicamente lo que va a ir haciendo es de que si yo tengo una secuencia de texto voy a ir aleatoriamente reemplazando alguno de esos tokens por otro token que es masked. O sea, eso significa que le estoy quitando este no lo va a saber. Entonces, lo que quieres adivinar, lo que le estás dando a que adivine, o sea, tu target en tu loss y todo el proceso es tratar de predecir las palabras que están enmascaradas dado que tienen el contexto alrededor. Es decir, yo soy buen estudiante aunque ayer no fui a la pues es como probable que como estudiante bla 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 o sea, ayer no fui a la es un lugar como que con todo el contexto sabes que quizás el toque más probable es escuela, universidad, algo así. Entonces, esa es la idea básicamente de lo que está haciendo el proceso de entrenamiento de mass language. Se mide la calidad de un modelo con una medida que se llama perplexity que es la habilidad del modelo a predecir el token enmascarado. Es decir, yo le doy una secuencia, le doy un token y le doy una secuencia con algunos tokens enmascarados entonces quiero que me dé los más probables, los completions más probables. Y una de las cosas chéveres es que no se necesitan labels, esto es entrenamiento o aprendizaje no supervisado. Cuando estás entrenando para un task en específico sí necesitas algún tipo de supervisión como labels o como anotaciones si fuera name identity recognition o una cosa así. Entonces, pero ahorita nada más nos vamos a enfocar en el mass language model. ¿Ok? Ok. Bueno, pues parte número dos, vamos a entrenar un modelo desde cero. Ok. Aquí también la parte interesante es que lo voy a entrenar desde cero, lo cual también no es muy común para Hugging Face. ¿Por qué? Porque el punto de Hugging Face es usar los pre-entrenamientos y las otras cosas, hacer el transfer learning con las otras cosas que ha hecho la gente. Sin embargo, igual les muestro esto porque es importante para mí que si tienen alguna cosa, imagínense que están entrenando no sé, un modelo de lenguaje en náhuatl. Seguramente que ya hay, pero si no hubiera algo en el Hub, podrían, por ejemplo, entrenarlo desde cero, ¿no? Es decir, agarrarse un corpus grande en náhuatl y pasarlo todo por su modelo. Entonces, ahorita lo vamos a hacer desde cero y luego vamos a hacer el fine tuning. Ok. Entonces, para eso vamos a cerrar este notebook del TrainTokenizer. Lo voy a decir que no lo salve, no importa. Y tengo este otro, este otro notebook que dice Create MLM Pipeline. Ok. Este Create MLM Pipeline también tiene, digamos, toda la receta de cocina para, para mandar a Azure un job que se entrene ahora sí en los múltiples GPUs, etcétera. ¿No? Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene esto. Esto, de nuevo, prerequerimientos, ¿no? Puros prerequerimientos y aquí, como pueden ver, todo esto, la mayoría es en Azure ML Core y algunos en Pipeline. Lo único que estoy haciendo es definir este, para poner mi, un wrapper en mi, en mi script de Python. Tengo aquí puesto un source, un, 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 este script que se llama RunMLM. De hecho, este yo no lo escribí. Este es el que provee Hugging Face, que el que recomiendan para usar, para entrenar un modelo de un MLM. Entonces, esto viene en el, en el repo de Hugging Face o también viene copiado en mi repo, si pueden agarrarlo, porque esto pues está diseñado para que funcione de pia pa, ¿Ok? Entonces aquí, nada más voy a importar los prerequerimientos. Esto ya se lo saben, ya no voy a hablar un tanto de esto. Ah, bueno, esto me va a decir, ya le di click. Ok, igual, agarrar la misma, la misma environment de TensorFlow. Ay, wey, qué tonto. Agarré el de TensorFlow, ¿verdad? Qué menso. Sí. A ver, necesito moverlo, hacerlo un poquito más grande, porque agarré el de TensorFlow, venía pensando en TensorFlow y agarré el de TensorFlow y necesitaba agarrar el de PyTorch. Entonces, el de PyTorch, a ver. Ok, ese sí funciona. Perdón. Estaba, no sé por qué tenía TensorFlow en la mente, y fue así, TensorFlow, TensorFlow, y piqué ahí. Esta parte, ya no la voy a comentar, de nuevo, ya saben qué es lo que hace. Entonces, como estamos en el compute, no necesitamos configurarlo, nada. Entonces, solamente te va a decir, estamos en este workspace, ah, ok, ya tenemos la referencia, ¿no? De nuevo, agarrar el datastore, esto también ya se los expliqué, esto es la referencia al storage account. Entonces, ya sabe cuál es. Esta parte sí es diferente, en esta parte, aquí lo que estoy definiendo, es agarrar un objeto de tipo, de tipo, este, compute, que viene en el workspace. Entonces, aquí estoy básicamente enlistando los compute targets, que se llamen GPU NC24S. GPU NC24S, son básicamente estas máquinas, que están aquí pre-provisionadas, que yo ya las puse, aquí en compute, perdón. Entonces, es una diferencia entre compute instances, que es lo que estamos usando, a compute cluster. Aquí viene definido este compute cluster. Este compute cluster es este tipo de máquina, que son las, que son carísimas de GPUs, etcétera, ¿no? Entonces, yo ya esto ya lo creé, ahorita no está ninguno provisionado, porque pues son muy caros, pero cuando mando un job, va a hacer el spin-up de la máquina virtual, y voy a poder correr mi job, y va a poder, ya que cada entrenar, se apaga la máquina, y así no pagas miles de dólares, ¿no? Bueno, no miles, pero bueno, miles de pesos, cientos de pesos, no lo sé. Ok, este, sigamos. Entonces, esta parte lo que está haciendo, es básicamente obtener la referencia, a ese cluster de cómputo, y si no existiera, pues me dirían, no, ¿sabes qué? Créalo manualmente, pero que en este caso, como sí existe, me va a imprimir, found compute target, y estoy usando este compute target. Eso significa que vamos a usar, ese cluster de máquinas de GPU. Luego, esta parte, esta parte estoy agarrando, los secretos de autenticación, para autenticar con mi, con mi, con mi container registry. ¿Por qué? Porque vamos a entrenar esto, en una imagen customizada de Docker, esta de aquí. Bueno, de hecho, esta no, esto es un environment, esta de aquí. Pythorch 1.9, con OpenMPI, con CUDA 11, bla, bla, ok. Entonces, esto, básicamente me trae los secretos, de este, de este, Key Vault. Esto, lo pongo también, no más por cuestiones didácticas, porque existen unas cosas, en, en Azure Machine Learning, que se llaman environments precurados. Entonces, si quisieras, podrías agarrar uno de estos, en vez de usar estos. A mí me gusta customizarlos por completo, porque puedes ponerles cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto lo va a correr, pero la verdad es que, no sirve de nada, porque no lo uso en ningún lado, nada más, para que tengan, para que tengan un poco ahí esto. Ok, esta es la parte más carnosa. A esto se llama, la Run Configuration. Aquí en el Run Configuration, le estoy diciendo, ok, target, es decir, ¿dónde va a ser esta run? En este Compute Name, este Compute Name, es esto que define acá arriba. Entonces, en el GPU, en ese 24S, es decir, quiero que corran los GPUs. Luego, por favor, créame un Container Registry nuevo, este Container Registry, lo vas a autenticar, usando este User, este Password, que es lo que saqué del Key Vault, acá arriba. y quiero que uses esta imagen de Docker. Esta imagen de Docker, yo la acostumicé, esta imagen de Docker, tiene como cosas tuneadas, tiene el OpenMPI, para que pueda hacer todo, la comunicación interna, el compartimiento de gradientes, tiene CUDA 11.1, que es como de las versiones nuevas, tiene CUDA in-8, que está nueva, y es un Ubuntu 18.04. Entonces, tiene un montón de cosas buenas, que ya, en hacer esta imagen, pues se tarda uno, por eso esto no lo voy a hacer ahorita, enfrente, ya la tengo provisionada. Este, ok. Y aquí, la parte interesante también, es que puedes decirle, al Auto Environment, de Python, dale por favor, estas dependencias de Conda. Entonces, creas este objeto, usando también el Azure, el Core, y le dices, por favor, mándale estos P packages, y le podrás mandar también, este, Conda packages, aquí como viene comentado. Todo esto lo tengo aquí comentado, para que, si lo quieren, si quieren jugar con ello, también lo chequen, pero te digo, en este caso, básicamente le estoy diciendo, esta imagen, aparte, instala estos, estos, este, paquetitos, ¿no? ¿Por qué no se los puse de antemano? La verdad, nada más, para poder usar esto, o sea, para que lo, para que lo vieran, pero esto podría ya venir preinstalado en la imagen, sin duda, y te saltarías toda esta parte. Este, ok, voy a ejecutar esto. Ah, mira, esto ya, creo que la última versión ya está, deprecado y no sé qué. Pero no importa. Ok. Luego, aquí es la parte donde estoy definiendo ya los datasets. Esto es lo mismo que ya habían visto, ¿no? Hace rato, nada más que en vez de hacerlo tabular, lo estoy agarrando como archivo, pero es el mismo, es el mismo principio, donde le doy el datastore, le doy la localización al archivo, y lo agarra, ¿no? Este, igual se tarda un poquito, porque dataset tal cual ya lo va a imprimir, es lo mismo, nos dice, aquí está la dirección, tal, tal. Ok. Esta también es la parte donde ya se vuelve, donde ya estoy, digamos, configurando qué es el script que le voy a mandar. Ok. Aquí el script que le voy a mandar, le digo, el script folder, el path está en source, entonces el source es este. Y aquí tengo el archivo de run, el script de run.ml, que esto le estoy creando aquí abajo, mira. Run.ml. Aquí lo que estoy haciendo, es haciendo los, los, los diferentes argumentos, para los diferentes tipos de task. Ahorita, como les dije, estamos haciendo el training from scratch. Entonces voy a hacer este desde cero. Y este, estos son los parámetros, si quisieras hacer fine tuning. las diferencias son, eh, eh, muy pocas. Aquí pueden ver, realmente es esta parte la que pasa, ¿no? Esto está diciéndote, quiero una arquitectura de tipo Roberta, y esto está diciendo, agárrate el Roberta del, del hub, que son cosas diferentes. Es decir, este va a estar preinicializado en los, en los pesos de Roberta Base, y este simplemente dice, quiero que sea arquitectura de Roberta, pero empiézalo desde cero, ¿no? Entonces, en este caso voy a usar este, el from scratch. Este, pero estos están definidos aquí, para si quisiéramos mandar el fine tuning. Ahorita si quieren también lo mandamos, para, pues, por puro deporte. Y aquí ya es donde creas el Python step. El Python step, le vas a decir qué script quieres que tenga, y de dónde está el source, y cuáles son los inputs. Los inputs son, este train consumption config, y test consumption config, que define acá arriba, Que es básicamente, dataset descargado. Dataset descargado, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ah, el run config, muy importante, nos tardamos horas en configurarlo, es la cosa que está hasta acá arriba, y en qué compute target, aunque ya viene asociado en el, en el, aquí, de todas formas es buena práctica ponérselo aquí explícitamente. Entonces, también el compute target, ah, por favor, mándalo a la máquina de GPU, allow reuse, false, esto significa que, si vuelvo a mandar esto, no quiero que, no quiero que, quiero que lo recalcules todas las veces, siempre. Ok, ya definí, ya corría esto, no. Ok, y ahora va a correr este también. Ok, y ahora esta es la parte donde ya va tal cual, crear el pipeline. Ok, entonces aquí, ¿qué es lo que está pasando? Estoy creando un objeto de tipo pipeline, mandándolo a este workspace, con estos steps. ¿Cuántos steps? un step, el train MLM step. Y, aquí nada más crea el pipeline, el objeto, pero ya cuando lo manda, es cuando, cuando haces el llamado al método submit del experiment. Entonces, aquí estoy creando un nuevo experimento en este workspace, llamado imdb Roberta Pipeline. Este, y le estoy, por favor, manda este pipeline, que está definido acá arriba, como experimento, a este workspace. Y, quiero que le pongas este tag, model type, Roberta, ¿veis? FineTuning. De hecho, este es from, a ver, espérate ya, ¿cuál le puedo? Ya quiero asegurarme, espera, ¿dónde está from scratch arguments? A ver, espérame tantito, porque estoy, lo que estoy viendo es que, de hecho, creo que viene configurado para mandar el fine tuning. Entonces, está from scratch arguments, ya está. ok, fine tune, sí, bueno, ok, from scratch arguments, porque lo quiero hacer desde cero, y entonces voy a, comentar esto, y comentar esto. Sí, ¿ven lo que hice? O sea, lo único que hice es cambiarle los parámetros, porque les dije que íbamos a hacer desde cero, y de pronto me di cuenta que venía configurado para hacer el fine tuning. Pero bueno, no importa. O sea, últimamente eso también lo pueden cambiar, así como lo cambié, es decir, nada más en esta parte donde dice los argumentos, le cambias los argumentos al otro tipo. Ok, entonces ahora voy a tener que correr estas partes otra vez, porque si no, ok, y aquí es donde la puerca ya torció el rabo, por estar de hecho esto cito, mira, vamos a hacer algo, voy a restarte a mi kernel, y lo voy a correr todo. Ok, 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 mientras se está ejecutando alguna pregunta, ok, ya se ejecutó, este, no me acuerdo si alcancé a ejecutar este, pero bueno, lo volvemos a hacer, y aquí ya lo voy a mandar, ok, entonces allá va, ok, pero entonces esto está medio abstracto, medio, no, no muy, no, no muy claro de qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces quiero que, quiero que lo veamos tal cual en el, en el Azure Machine Learning Workspace, entonces en esta parte de experimentos, es donde va a aparecer este tipo de experimento, IMDB Roberta Pipeline, y aquí vamos a ver un run que no ha empezado, que mandé yo el 30 de marzo, ah, no, aquí está, a las 12.46 pm, hora, hora de, de, de desearlo, y esto tal cual, ya es lo que está haciendo, ¿no? Está, va a correr esto, el run MLM, entonces quiero mostrarles todo esto para, para ir viendo, ahorita dice Qth, ¿por qué está Qth? Está esperando, ¿no? Porque acuérdense que no está provisionado nuestro nodo, entonces ahorita si me fuera a meter a la parte aquí de Compute, y a Compute Clusters, vamos a ver cómo, este, probablemente va a cambiar de, de 0 a 1, vamos a ver, o no, quién sabe, a ver, esto debería, debería de, empezar a provisionarlo, ah, mira, Active Runs, sí, pero todavía no lo provisionan, no sé por qué, a ver, vamos a ver, si no hay nada, incorrecto en el experimento, una de las cosas que puedes hacer, es ver aquí también los logs, y viene el standard out, todavía no he hecho nada, entonces creo que es una cuestión, nada más darle un poquito de tiempo, ok, obviamente, eh, a ver, podría funcionar por un proyecto de encuestas de satisfacción, por ejemplo, que consuma los datos desde Synapse Analytics, ¿podría funcionar? Sí, 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 podría funcionar, o sea, sí, 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 sin duda, sin duda sí, de Synapse Analytics, Synapse puedes llamar un pipeline de machine learning, desde Synapse, y desde Azure Data Factory, eh, lo sé porque lo he hecho explícitamente, lo que necesitas hacer es, mandar una cosa que se llama el pipeline endpoint, o sea, es decir, en esta parte donde dice pipelines, y luego aquí dice pipeline, endpoint, aquí, aquí ahorita no tiene ninguno este, pero es básicamente una run, la publicas y la vuelves como oficial, y está deployada, y entonces puede ser llamada desde otros servicios, desde Azure Analytics, desde Synapse, podrías procesar tus datos, y luego ya mandarlos al machine learning, al Azure Machine Learning Studio, y saldría aquí como un endpoint, y los procesa, y ya te regresa los resultados, los scores, o el entrenamiento, si fuera dependiendo, entrenamiento, o scoring, ok, vamos a ver si en lo que resolví esa pregunta, esto ya empezó bien, pues sigue Qt, y no entiendo por qué, ahora vamos a ver, si ya al menos está provisionando esta cosa, ah, perfecto, por eso, ok, entonces aquí como pueden ver, ya está tal cual provisionando la máquina de 4 GPUs, para correr esto, ok, este lo voy a dejar corriendo, y, ¿saben qué voy a hacer también? voy a mandarles de una vez, para irme un poquito más rápido, porque de verdad me estresa que este taller, o sea, lo diseñé para dos horas, pero te lo juro que cuando lo di, a interno, me tardé como tres, entonces, me voy a apurar, me voy a apurar, pero por favor, si necesitan cualquier cosa, o cualquier duda, me pueden escribir un email, buscar en social media, estoy en Twitter, estoy en todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí, pero, me voy a apurar un poquito, ¿a qué me refiero con que me voy a apurar? También voy a mandar, este fue el de Scratch, entonces también voy a mandar el otro, el de Fine Tuning, vamos a ver si lo puedo hacer nada más así, porque según yo, sí se podía hacer nada más así, pero por alguna extraña razón, ahorita que hice esto, como que no le gustó, a ver, aquí, entonces, aquí estoy mandando otro experimento, este otro experimento, tiene tags diferentes, este va a decir, Roberta, Base, Fine Tuning, y esto es nada más para que, pues yo tenga las anotaciones, ¿no? De hecho, si regreso en esta parte, y les vuelvo a mostrar mis experimentos de Machine Learning, ustedes pueden ver como, bueno, ahí está en este que mandó, y aquí salen estos tags, bueno, no se ven muy bien aquí, vamos, bueno, aquí están, la resolución de este monitor, como que, ¿no? Ajá, ahí se ve, ¿no? Más o menos, bueno, qué molesto, este dice From Scratch, este dice Fine Tuning, ¿no? Aquí se alcanza a ver, ok, entonces ahorita ya está corriendo, ¿no? Pero, pues, obviamente esto se va a tardar, se va a tardar, entonces, para, ah, bueno, vamos a ver nada más cómo está corriendo, para que lo veamos, a ver si ya está algo de Standard Out, a ver si ya tiene alguna, alguna, todavía no está, todavía no está corriendo nada, pero mire, empieza, empieza a sacar las cosas aquí, y aquí vas a poder ver tal cual, este, todos los pasos, y todo lo que está haciendo, el, el, el framework, vamos a dejarlo aquí corriendo tantito, mientras tanto les quiero mostrar una cosa, tengo otros notebooks para probar los modelos, porque obviamente, como yo sabía que esto iba a suceder, y claramente está, y no voy a poner, ponerme a esperar aquí dos horas, en lo que haga un NIPOC en este dataset, ¿no? Porque, pues, es grande, este, entonces lo que tengo, son notebooks para probar, para probar estas cosas, es decir, ya tengo modelos preentrenados, voy a dar down save, entonces en estos modelos preentrenados, eh, la, la, lo que está súper, súper chévere, es que también Hugging Face tiene maneras de, simplemente cargar un modelo preentrenado, y hacer, eh, scoring, entonces en este caso, mira, mis pre-requimientos son, lo mismo, PyTorch, no TensorFlow, eh, estoy de Transformers, importando el objeto pipeline, de Asher, el core, el workspace, y lo mismo para interactuar con esto, como siempre, ¿no? Esto también ya se lo saben, entonces lo voy a ir corriendo, y esta parte sí es diferente, aquí lo que estoy haciendo es bajar el dataset, eh, al default, al default data store, entonces le estoy diciendo, de, de este lugar, por favor, tráeme el dataset, para que lo tenga yo de manera local, entonces esto va a agarrar, eh, todos, de hecho no, este no es el dataset, este es el fine-tuned model, perdón, entonces estoy agarrando el modelo, para ya tenerlo aquí, bajo todos los archivitos, y ahorita que acabe lo va a hacer, y luego esta parte, estos tal cual vienen así, ejemplos jalados de la documentación de Hugging Face, la única diferencia es que no estoy usando un modelo del Hub, si no estoy usando el modelo que yo entrené, que bajé, eh, aquí, en IMDB Roberta FT, entonces este ya está fine-tuned, entonces aquí tengo esta, unmasker, que es esta función que básicamente está pensada para, para probar los, eh, masked language models, entonces le estoy diciendo, agarra este modelo y complétame, Jeff Goldblum is in, ¿qué creen que salga aquí? A ver, escríbanme, ¿saben quién es Jeff Goldblum? Ajá, Park, pone Juana Figueroa, efectivamente, pero no solo eso, me va a dar las opciones más probables, entonces cuando lo ejecuto, está tal cual haciendo el scoring del modelo, y me va a decir, ok, las opciones más probables son esta, cinco, ¿no? Y algunas van a tener sentido, algunas quizás no, ¿no? Ahorita vamos a ver. Bueno, se está haciendo ahí lo suyo. Ok. 94% o 94%, o 94%, Park, ok, Jeff Goldblum is in Jurassic Park, ok, Jeff Goldblum is in Jurassic World, creo que Jurassic World es una película, Jeff Goldblum is in Jurassic 5, Jeff Goldblum is in Jurassic Park, pero con minúscula, Jeff Goldblum is in Jurassic Movies, ok, mira, o sea, no está tan, tan poco, este es el, Park es el infinitamente más probable por el, por el Softmax que te da al final, ¿no? Es como, no, casi seguro es Park. Y tengo aquí otros ejemplillos chidos, este, que puedes comentar, como por ejemplo, esta parte, disculpen que esto esté en inglés, porque ahorita de hecho los, están haciendo un hackatón de, de, de PLN en español, y estuve, me vi tentado a tratar de, de hacer el modelo en español, y todo el worship en español, pero la verdad es que no me dio tiempo, entonces, una disculpa, pero, pero está en inglés, este, y, pero tengo estos ejemplos que también están chistosos, donde dice, I love the part, me gusta mucho la parte en la que los, mask attack everyone, entonces también eso puedes darte cuenta de que viene, está completamente entrenado en películas, porque los resultados que te salen, pues son cosas de películas, ¿no? Ahorita van a ver. Y fíjense como, hasta eso sí se tarda, ¿no? Ok. When the zombies attack everyone, when the aliens attack everyone, when the billions, when the Nazis, when the monsters. No, pues está bueno. Ok, está chistoso. Y lo más padre, es que, efectivamente esto tiene algo de sentido, ¿no? Es decir, dado que entrenamos con un dataset de películas, tiene sentido que, lo complete con, que lo que es lo que ataca, pues un monstruo, los nazis, los malos, los aliens, ¿no? Tiene algo de sentido. Este, ok. Bueno, ya voy a dejar, les dejo esto aquí para que vean otros ejemplitos, pero quiero ponerme un poco serio por un instante, porque estos modelos no son la panacea. Estos modelos, y esto es un warning muy importante, y los redirijo a este link que les voy a poner aquí en el chat, que es como hacer unos lineamientos esenciales de cómo hacer Responsible AI, porque resulta que estos modelos, obviamente por sus datos y por su estructura, tienen encodificado, pues, sesgo, ¿no? Sesgos graves, sesgos que están en la sociedad. Entonces, para ejemplificar esto, tengo este onmasker, donde digo, the man worked as a, y después le digo, ¿qué? O sea, ¿en qué labora el hombre? ¿Y en qué labora la mujer? Y el modelo preentrenado, que es básicamente el fine tuning, después en ese data CTIMDB, nos va a dar estas escandalosas respuestas, ¿no? En el caso de un hombre, dice, mecánico, mecánic butcher, waiter, doctor, cleaner, ok. Y en el caso de mujer, nos dice, waitress, nurse, secretary, mate, prostitute. Entonces, esto lo digo, la verdad, con la cara seria, porque esto es un problema grave, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir, y el punchline de usar este tipo de modelos, es que necesitan usar estos modelos con mucho cuidado, y siquiera, siquiera pensar si es acaso lo que, lo que, lo que, lo que vas a hacer vale la pena usar con uno de estos modelos, ¿no? Porque no existen modelos perfectos, y, pues, tomar la cosa en serio, ¿no? Porque el punto de nosotros como tecnólogos, tenemos la responsabilidad de no afectar a las personas, y si vas a, a perpetuar estereotipos, que ya estamos como muy grandecitos para seguir, pues, como que, qué caso tiene lo que estamos haciendo. Entonces, disculpen, como que tenía la necesidad de, de decirles esto, nada más para que usen este tipo de modelos con mesura, ¿no? Porque no es, eh, pueden hacer daño. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Mientras tanto, cambiando de tópico, vamos a ver cómo va nuestra, nuestra corrida. Ok, creo que aquí, aquí están los, ah, este es el driver log, aquí sí ya se va a ver entrenando, ¿no? Mira, ahorita está haciendo el procesamiento, el pre-procesamiento, que Hugging Face lo que hace es, pre-procesar, hacer toda la tokenización de golpe del principio. Ah, espera. Ah, caray. No, hasta por acá. Ah, es que es aquí. Sí, ahí está. Entonces, mira, ah, de hecho ya empezó a entrenar tal cual. O sea, porque mira, nos estoy agrupando en chunks de 512, este, y haciendo no todo. Y esto ya es tal cual la consolita de, de lo que va haciendo. Mira, ya empezó a entrenar, perfecto. Tres iteraciones por segundo, lo cual, como pueden ver, porque es un modelo muy grande, pues es bastante lento, ¿no? Entonces, esta es la parte donde les decía, usar más GPUs, es mejor. Gracias por mostrar el ejemplo. La semana pasada, el TEC Monterrey organizaron unas conferencias para sensibilidad en el sistema de sesgo de género. Sí, no, efectivamente. De hecho, hace rato, ayer fue, me parece, en el, en el, en uno de los tracks de aquí de Database, una, una compañera, eh, habló de, de, de esto, y la verdad es que en serio, sí es, sí es bien importante. Entonces, ya hay mucho espacio, mucho espacio para eso, para tener, es una disciplina más inclusiva. Eh, ok. Eh, ok, entonces, del mismo modo que tengo, eh, estos, todo esto ya hicimos, el, el, este, el Mass Language Model, ok. Eh, pero ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que haríamos si quisiéramos trabajar para hacer el, el modelo del lenguaje enfocado a una task? O es decir, hacer un Name Identity Recognition, o hacer la clasificación, porque todo esto, ¿dónde nos pone, no? O sea, como tú dijiste al principio, que la idea era hacer el análisis de sentimiento, este, ¿saben qué voy a hacer? Me da cosa que estos vayan a hacer override de mis modelos que ya pre-entrené. Este es el Fine Tuning. A ver, vamos a ver, permítame tantito. Ay, quién sabe, no me acuerdo cuál mandé. Entonces, si son peras o son manzanas, bueno, el caso es que, quiero que me crean que ya están, están corriendo, pero los quiero cancelar, porque si esto acaba, me va a sobrescribir el modelo que ya tengo entrenado, que ya probé, y de nuevo, no quiero enojar a los dioses del demo, entonces voy a cancelar estos runs. Sí. Ok. Voy a cancelar esos runs, porque ahorita de todas formas vamos a mandar otro más, el último, ya de la tarde. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿A qué hora que se supone que acaba? Bueno, pues yo voy a seguir. Terminamos 12, 20, 20 minutos, pero, pues si quieres, podemos extendernos un poquito más. Ok. No, me voy a dar muchísima prisa, porque de nuevo, todo esto, hablé del tokenizador, hablé del Mass Language Model, pero no he hablado de lo más importante, que es como la meta última, y es hacer, hacer el, hacer el, la clasificación. Entonces, para eso también tengo aquí el Create Classification Pipeline, otro notebook. Les voy a ser bien honestos, en este sí me puede ir mucho más rápido, porque son cosas que ya les expliqué hace rato, ¿no? Entonces, lo mismo, estos son los mismos imports, esto es el mismo existing workspace, agarrar el mismo datastore, decir, vamos a correr otra vez en el mismo cluster, hacer lo mismo, autenticar con, con el Container Registry, hacer lo mismo de, de customizarlo en exactamente la misma manera. Entonces, siéndote bien honestos, hasta, hasta aquí, es idéntico al notebook que ya habíamos visto arriba. Aquí es donde la parte que sí va a empezar a ser diferente, porque aquí sí ya vamos a agarrar el, 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 el training set y el task, el test dataset. En el otro, agarramos el unsupervisado, ¿no? Entonces, este, déjenme, si quieren correrlo, aquí hasta arriba, en el de PyTorch. Entonces, la única diferencia es que ahora estoy jalando los otros dos archivitos. La diferencia de esos otros dos archivitos es que eso sí tienen label. Entonces, ahora ya es donde vamos a ajustar el modelo preentrenado que hicimos para el task de decir, ok, dime, este es un, este es un, este es un, este, un review positivo o un review negativo. Ok. 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 Entonces, aquí ya están, agarró estos dos datasets. Y esta parte, como pueden ver, los parámetros son muy diferentes. Y el código, ¿qué es lo que es? Así como estaba este run MLM, que este, es de la autoridad de Hugging Face, este fine tune, este fine tune sí es un, sí es un, este, un script que yo escribí desde cero. Y este es un script de entrenamiento bastante normal, para serles bien honestos. O sea, tiene, pues, este, sus métricas de cómputo, recibe los parámetros de donde están los datos, de dónde está el modelo preentrenado, de cuánto voy a usar para validación, de cuántos hipoques vas a entrenar, etcétera. Y aquí, realmente lo que estoy haciendo, y la parte importante es esto. Esto es, esto es el, este, automodel for sequence classification, ¿no? Esto se me olvidó mencionarlo en el MLM, pero, o sea, últimamente lo que hace el framework aquí, o sea, esto no, no es magia, ¿no? Esto tiene, tiene aquí adentro una llamada, donde, donde está tal cual, tal cual usando el framework para entrenar, esta, automodel for last language model, ¿no? O sea, el decir, el definir este objeto, esto es, el script es un wrapper para esta llamada, ¿no? Y aquí es donde está diciendo, ok, entonces, este lo voy a entrenar con este task, y chequense la documentación de estos automodel for master MLM, ok, pero bueno, regresando al fine tuning. Entonces, en esta parte, puedes tú especificarlo como automodel, automodel es una de las excelentes ideas que tuvieron los de Hugging Face, si tú le das nada más el modelo pre-entrenado, va a determinar qué tipo de modelo es compatible con ese pre-train, eso está súper, súper chido. También lo podrás definir explícitamente, es decir, forzarlo, en nuestro caso, como usamos uno de Roberta, entonces decirle, usa Roberta for sequence classification, y así, solamente si el modelo que le estás dando es Roberta, va a cargar, mientras que en este caso, lo chévere es que podría ser Roberta, podría ser The Steelbird, podría ser lo que sea, ¿no? Este, igual lo va a cargar como, como un tipo de modelo, nada más que el objeto va a cambiar. Y aquí, lo que estoy haciendo es crear este objeto de training arguments, y este trainer, este trainer también es de Hugging Face, vamos a ver en los imports de acá arriba. Entonces, transformers, import Hugging Face, import the trainer, y training arguments. Entonces, este trainer es también el objeto, que viene, igual en la documentación, el Hugging Face Trainer, vamos a buscarlo si quieren. Hugging Face Trainer. Este, aquí te viene, ¿no? Entonces, aquí viene básicamente todo, todos los parámetros, todas las cosas, cómo puedes tú configurar esto, varios ejemplos, o sea, excelentísimo, la neta. Ok, bueno, siempre me gusta hacer esa, esa analogía de que, esto no es esoterio, y cuando esto está, todo está ahí documentado, y cuando lo hacen también como esta empresa, pues la neta es que es muy fácil. Ok. Perdón que, antes de que sigas, podemos extendernos hasta 2.40, que es más o menos cuando va a terminar la otra charla por el recaso. la última charla. Ok, me parece perfecto, 2.40. No, está perfecto, eso está perfecto, 2.40 es en 35 minutos, ¿no? Sí. Es más que suficiente, es más que suficiente. Ok, excelente. Este, bueno, y ya, ya después que hiciste tal cual, el famosísimo punto fit, ¿no? Bueno, también puedes hacer la llamada al evaluate, al evaluate, se van a dar los, los evaluations results, estas también son llamadas del framework, chequense la documentación, de hecho, ahí donde estábamos, probablemente, viene así como el método evaluate, ¿no? Evaluate, aquí está, runs an evaluation loop, and return the metrics, ¿cuáles metrics? Los metrics que yo definí aquí, Que me interesa saber en este caso, este, ¿dónde los puse? Accuracy, F1 score, precision y recall. Ok, bueno, ya esto tal cual, pues eso, de nuevo, es un script bastante estándar, chequenlo, y ahora lo que voy a hacer es mandar eso, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vamos a regresar, ese es el fine tune, vamos a regresar aquí, ok, ya ejecuté esto, lo que estoy haciendo aquí, es diciéndole lo mismo, ahora voy a ejecutar este script, en este cómputo, y por favor, agárrate el pre-trained model, de IMDB, Roberta Fine Tuning, ¿no? Entonces, este es lo que entrenamos, como más TMLM, ahora lo vamos a usar, para la clasificación, en la clasificación, si tenemos un target, una meta, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar esto, bueno, en el otro también, no me gusta decir que no tiene meta, solamente, esta es una meta más específica, y en el otro es el task general, de, de, de perplexity, y de, y demás language model, mientras que aquí es tal cual, hacer el fit al label, al label de, este, este review es positivo o negativo, ¿no? Entonces, estos son los mismos elementos, los mismos elementos, el definir el objeto de pipeline, la única diferencia es que estamos pasando este fine tune step, y este lo estamos llamando, como model type, Roberta IMDB classification, ¿no? Bueno, pues, ahí, no, no va a correr, sí, porque no definí esto, ok, ahí está, entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Regresando a nuestro IMDB Roberta, este, pues, vamos a darle refresh, aquí ya está running, ¿no? La misma, la misma cosa, la única diferencia es que ahora está ejecutado para el task, y de nuevo, esto lo voy a dejar aquí, que se complete tantito, este, ahorita, ahorita lo monitoreamos, mientras les voy a mostrar un test del, del, del ejemplo del modelo ya entrenado, que obviamente ya tengo, porque también esto, esto se tarda, esto es bien importante saber, el Mass Language Model, el task de Mass Language Model, sí se tarda mucho, porque eso lo tienes que hacer con más, con más datos, mientras más datos mejora, el fine tuning, para, para alguna task, lo puedes hacer con muy pocos records, y eso es algo bien importante, ¿no? Es usar la bondad del, del transfer learning, es algo bien importante, o sea, es decir, alguien hace rato estaba preguntando, ¿puedo hacer esto para mi trabajo? La neta es que sí, sí, sí lo puedes usar para tu trabajo, aunque tengas, de que 300 reportes, con 300 reportes, este, anotados, puedes hacer un, machine learning, con relativamente buena calidad, digo relativamente, porque ya dependerán, sus requerimientos, etcétera, Pero mi punto es, eh, la mayoría de los datos se usan para el MLM, no tanto para la, para el task de clasificación, aunque obviamente, mientras más tengas en tu clasificación, pues mejor va a ser, más vas a generalizar, etcétera. Ok, este, y el, el classification pipeline, ese es el test sentiment, entonces esto es lo mismo, estoy usando lo mismo que el de test, el de test MLM, la única diferencia es que aquí estoy usando este objeto que se llama sentiment, entonces aquí, al principio, Python, PyTorch, el mismo entorno de PyTorch, el mismo objeto de workspace, ya viejísimos todos, que ya somos expertos en eso, el mismo objeto, ok, necesito que, la, la, la referencia al workspace de Azure Machine Learning, necesito el datastore, ok, luego, bájame por favor, bájame por favor, el modelo de IMDB Sentiment, IMDB Sentiment, este modelo, es el modelo que se está entrenando acá mismo, de hecho eso es importante, ¿dónde está? bueno, este es el classification, ajá, bueno, en este es el pre-trained model, ¿dónde está el output? Fine-tune, fine-tune, ok, ah, ok, bueno, este, pues es que lo moví, no viene tal cual el nombre, pero, o sea, es el mismo modelo, ok, entonces aquí lo que está haciendo es bajar este modelo, el IMDB Sentiment, que viene puesto en, en IMDB Models, bla, bla, si les expliqué que esto, o sea, bueno, cuando acaba el proceso de entrenamiento, o sea, que es, es aquí donde, donde ponen los modelos, ¿verdad? Bueno, no sé si lo dice, pero aquí están los dos, este es el fine-tuning y este es el de sentimiento, y aquí adentro viene tal cual, pues el, todas las cosas que, que te da el output, del entrenamiento, como pueden ver, estos modelos, no son particularmente pequeños, tampoco, eh, bueno, de hecho este no está tan mal, ah, bueno, 475 megas, o sea, esto sí es bastante, porque Roberto es una arquitectura medio choncha, eh, bueno, entonces el caso es que estoy trayendo todos estos archivitos, que es el modelo, eh, ok, eh, entonces aquí me trae el modelo, por favor, tráeme el modelo, override through, está bajando todos estos ocho archivitos, el último es en el que se tarda más, porque es el de 450 megas, este, por eso se tarda unos cuantos segunditos, pero ya cuando acaba el punto bin, que es el pesadote, ya, ¿no? Ya acabé, y aquí de nuevo lo mismo, voy a usar el, el, el API de Hugging Face, este, que es este pipeline maravilloso, este, este pipeline es un pipeline de Hugging Face, por cierto, yo sé que hay mucho, mucha sobrecarga de términos, porque hay, dataset de Hugging Face, hay dataset de Azure Machine Learning, hay pipeline de Azure Machine Learning, hay pipeline de Hugging Face, entonces, por eso hago esas distinciones tan explícitas, eh, eh, y en este caso, la task que le estoy mandando es sentiment analysis, que es básicamente para una tala de clasificación, y usa este modelo que tengo yo puesto aquí, ¿no? Esto es tal cual, o sea, aquí si le doy refresh, es el modelo que usa, lo bajo en local, y en db models, aquí está, ¿no? Chévere. Entonces, el, este, pues obviamente le pongo así como que el happy path, esto, ¿qué creen que sea positivo o negativo? Pues es como que bien obvio, ¿no? Bueno, se tarda, como pueden ver. Y esto, esto es interesante, ¿no? También el punto, el punto de que se tarda tanto, son todas las implicaciones de, de, pues de restricciones de estos modelos, pues son pesados, son lentos. Entonces, de nuevo, hay que usarlos con juicio. Entonces, esto, worst movie ever, no, pues esto es obviamente negativo, ¿no? Con 99, 99, 9% de certeza. Este, that movie is incredible, ok, pues sí, lo opuesto, ¿no? Y fíjense como también, esa es otra, ya que cargó el modelo, es mucho más rápido, el resultado. Aquí ya tengo ejemplos, bien, que yo, que yo miné de IMDB, real. Me metí a IMDB, agarré unos y dije, bueno, entonces agarré unos que no estuvieran en el, en el training dataset, agarré este de Once Upon a Time en Hollywood, de Quentin Tarantino, y, este, y vamos a ver qué nos dice. Este nos dice que es positivo, positivo, con 99, 9%, ¿no? Así como dice, giving us a masterpiece, o sea, palabras como esta van a, a estimular este modelo, ¿no? Incredible detail, y esta especie de cosas, o sea, son como palabras que se correlacionan mucho con, con, con sentimiento positivo, entonces, por eso es muy simple para este modelo tan poderoso, determinar con facilidad, este, que está. Y después puse una negativa, de Don't Look Up, pero pongo, de Don't Look Up, que obviamente está, pues muy mal, ¿no? Está muy equivocado este review, porque, pues dice que, no, que este, que esta película está fatal, este, lo cual, pues no estoy de acuerdo. Y creo que eso es todo. Ah, ah, tengo este, tengo este cachito, esto está interesante, porque, eh, últimamente, cuando, ¿dónde tengo las métricas? Ok, no más quiero mostrarles esto, ¿sí? Esta última cosa. Papers with code, IMDB, ¿ok? Este, entonces, si regresamos a nuestro, si regresamos a nuestro, a uno de los previous runs, estos, pues mire, ya los he cancelado, y bla, 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 este es el que está corriendo, entonces quiero buscar, ay, ¿cuál de estos? Pues me imagino que es este. Fine Tune, no, permítame tantito. Ok, si no, quisiera Fine Tune, si es este. Ok, ok, entonces, aquí, al final, o sea, me va a mostrar, si yo me meto aquí en la parte de métricas, me va a mostrar todas las métricas, ¿no? Entonces, aquí tenemos como, el F1 score, el accuracy, el loss, y el precision, de, de, de este run, y aquí vemos como llegamos a un accuracy de 95, un F1 de 95, y lo que quiero hacer es así, así a sombrerazos, compararlo con el estado del arte que tenemos en este dataset, entonces aquí tienen como, o sea, chequense esto, ¿no? El estado del arte ahorita está con estos métodos, que son, pues, mucho más avanzados, este también es un transformer, lo reconozco, pero lo que quiero enfatizar aquí, es, ¿cómo es que llegamos a 95, que está por aquí, con unas horas de trabajo? Estos son los mejores, o sea, estos son los mejores modelos que existen para este dataset, ¿no? Así en el mundo mundial, entonces, para mí, es bien interesante, y bien importante, como darte cuenta, de cómo tenemos por primera vez, al menos para mí, en la punta de nuestros dedos, acceso a modelos del estado del arte, que con unos cuantos decenas de dólares en Azure, o en AWS, o en GCP, o en tu cloud, de preferencia, puedes, puedes obtener resultados del estado del arte, para mí eso es muy emocionante, ¿no? Entonces, lo que quería decirles es esto, es decir, esto que hicimos hoy, quedaría más o menos aquí, en 11, en lugar 11, o, a ver si no, ¿cuánto, cuánto es que, 95.6, 95.6, de hecho no, quedaremos aquí, mira, pues este es Bert Large, o sea, quedaremos mejor que Bert, o sea, Roberta, da un poquito más que Bert, aparentemente, este, entonces, eso se me hace bien interesante, y, y, este, pues, estoy viendo nada más el chat, y creo que ya es todo lo que tengo, déjeme regresarme a mi slide, para asesorarme, porque creo que ya me abandono, me olvidé de ella, entonces, nada más para asegurarme que no se me ha olvidado nada, ok, ya, ok, intentar transfer learning, de nuevo, el punto de todo esto es que están los, los, los modelos pre-entrenados en el hub, entonces, esto que hice yo aquí, de nuevo, no es muy representativo, es muy específico para mis casos de uso, de entrenar un modelo desde cero, de entrenar un tokenizer desde cero, esto no es tan común, entonces, en la medida de lo posible, usa modelos, que, pues, ya existan, ¿no? Ok, ah, ok, un poco de, cómo volver esto operacional, porque, pues, como pueden ver, exportados estos modelos a ONIX, resulta que sí son como muchos más rápidos, puedes hacer Mixed Precision, es decir, entrenarlos en vez de en 32 bits con 16 bits, y, o hacerlo solo uso en la inferencia, entonces, hay, hay maneras de hacer esto más rápido, porque como pueden ver, pues, no son así particularmente ligeros, entonces, pues, hay que correrlos en GPUs también para la, para la, para la inferencia, ¿no? Y está este, este post interesantísimo que vi en, 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 en algún lugar en el internet, creo que en, en alguno de esos jornais de Data Science, donde dicen, que, un, un modelo de PyTorch, exportado a ONIX Runtime, con GPUs, y con Mixed Precision, puedes correr un Roberta, que es el modelo que hicimos nosotros, de, con un Sequence Link de 512, en 4.8 milisegundos, esto, yo estoy ahorita en el trabajo, viendo si es verdad, porque si es verdad, estos SLAs, son cosas en las que puedes, pues, desplegar en producción, y eso, a mí me resulta muy emocionante, ¿no? Así como de verdad, tener esto, en tiempo real, ¿no? Corriendo en el Cloud de Defender, de Microsoft, por ejemplo, es algo que, que me he puesto de, de meta en el mediano plazo. Este, y pues sin más, eso es todo lo que tengo, y espero hayan disfrutado del workshop, yo sé que está, relativamente complicado de seguir, por la cuestión de los recursos y todo, y, y por eso les ofrezco una disculpa, porque, yo lo quería hacer, pues, más accesible, la neta, pero, te digo, lo estuve intentando, me tardé dos días, y nomás no pude hacerlo en las cuentas de Azure gratis, porque, pues, vienen bastantes limitadas, ahí, wink, wink, para la próxima que haya más comunicación con la gente de patrocinios, y que, y que entonces nos den acceso a, a Compute ilimitado. Sí, lo, lo, lo vamos, lo voy a anotar, y lo voy a comentar, ahí, para la próxima, vale, pues, sí, comentan que, muchas gracias, sí, está pesado, pero bueno, de todas formas, les recuerdo que les vamos a compartir la grabación, para que lo vean igual, un poquito con más calma, y, bueno, si tienen alguna duda, Edir, te pueden contactar, para más, no sé, este, preguntas personalizadas, o como para que compartas un poquito, no sé, más de información, sí, sí, yo creo que sí, la manera más, más simple, por ahorita, mientras sigan los database, por el Slack, o sea, me resulta súper cómodo, o también, cosas por Twitter, por Twitter, lo checo relativamente, eh, seguido, la verdad es que las otras cosas, no tanto, eh, o sea, como LinkedIn, esas cosas, no las checo tan seguido, pero bueno, también supongo que podría ser, eh, entonces, yo les diría en este orden, así como Slack, database, Twitter, después quizás, email, o, ajá. Ok, perfecto, vale, pues de parte del equipo de CG, muchísimas gracias por haber participado el día de hoy en el evento. Gracias. 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 Gracias.